Hay un vestido que no solo te gusta, lo amas. Por eso lo separas con la ropa delicada. Que esa polera tiene mil partidos por jugar. Claro, la separas con la ropa de color. Que en almuerzo, sin el mandilo oficial, no es lo mismo. Lo separas con la ropa más sucia. Y ese uniforme que trabaja más de 12 horas, lo separas con la ropa blanca. Entonces, ¿por qué lavar toda tu ropa con el mismo detergente? Si uno tiene un detergente en polvo especial para cada tipo de ropa, que la cuida y la deja con un delicioso aroma. Tu ropa es más que ropa, es tu pasión. Cuídala con tu detergente en polvo 1.